Proyecto Ludo Parque, promoviendo el juego y la exploración. Es el proyecto de responsabilidad social empresarial de Los Portales, que busca contribuir, a través del juego y actividades lúdicas, a la mejora de vida de niños y jóvenes con sus familias. Consiste en identificar posibles lugares que cumplan con las condiciones para ejecutar un parque temático que privilegie a los niños, teniendo como base los siguientes criterios, lo lúdico, lo participativo y lo amigable con el entorno. Por un lado, Los Portales, quienes intervienen comunidades que cuentan con las condiciones necesarias para hacer la implementación de un ludo parque. Y, por otro lado, la asociación educativa Caritas Graciosas, que se encarga de la parte pedagógica del proyecto, para realizar actividades que potencien la capacidad psicoemocional y psicomotriz de los niños. Se busca promover la educación de la comunidad y el derecho a jugar bajo un enfoque de animación sociocultural, teniendo como base la participación de los niños, niñas, familias y comunidad, promoviendo el compromiso del gobierno local en la seguridad, mantenimiento y cuidado del ludo parque y fomentando la participación del voluntariado de Los Portales en la implementación del mismo. Se benefician niños, niñas y adolescentes junto con sus familias. En días de semana, asisten aproximadamente 50 niños y en días de fin de semana, un promedio de 200. De esta manera, son aproximadamente 800 familias las que resultan beneficiadas en cada zona donde se implementa este proyecto. Debido al cambio social en la zona y a la mejoría en la calidad de vida de las personas, diversos medios de comunicación han dado cobertura mediática a Proyecto Ludo Parque. Cuenta con un área de juegos de exploración para niños pequeños, como la montaña rocosa y el avión. Otra de juegos de mayores retos para niños mayores, como el Portal Encantado y Laberinto de Palos. Además, cuenta con espacios de reunión y compartir y áreas verdes destinadas a la vegetación de la zona. Primero se selecciona y reconoce un espacio a intervenir. Luego se realizan las gestiones correspondientes con la municipalidad. Se diseña la temática del parque y se implementa el Ludo Parque. Para esto se realizan labores de limpieza del espacio, nivelación del terreno, construcción e instalación de juegos y de áreas verdes. Finalmente, se realiza el fortalecimiento de actividades a través de guías de Ludo Parque, talleres a funcionarios, dirigentes vecinales y animadores lúdicos, que, en conjunto, forman sus respectivos comités. El Comité Ludo Parque, que ejecuta un plan de trabajo para el mantenimiento y cuidado del Ludo Parque. El Comité de Animadores Lúdicos, que propone un plan de trabajo para realizar actividades lúdicas en la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Después de gratas experiencias, podemos afirmar que proyectos como este impactan positivamente en las comunidades. Mejoramos así la calidad de vida de niños y sus familias y unimos vecinos generando espacios de reunión, de alegría y de muchas sonrisas. Los Portales. Mejoramos tu ciudad. Mejoramos tu vida.